Este lunes, en su semana de estreno, la música de David calmará al rey. David, gracias por el bien que le hiciste al rey. Llevándolo a ser su escudero. Sé mi escudero, David. Pero la profecía podría ser revelada. Hay algo que necesitas saber. Y un enfrentamiento está por estallar contra un gran enemigo. ¡El invencible Goliat! El Rey David. Este lunes a las 7 y 30 de la noche. Y solo en Panamericana. ¡Gracias!